hola amigos como están bienvenidos a un pequeño vídeo pequeño y corto vídeo en esta ocasión encuentro acá en este páramo que por cierto aquí se hace frío estamos casi a tres mil pies de altura sobre el nivel del mar el día de hoy voy a compartir unas pequeñas cositas con mi mami porque no conoce mi mami alguna vez me preguntó cuando yo fui a la vida militar mi hijo cuando te ibas al campo cuando te ibas a la selva como dormía yo mi mami pensaba que nosotros cogíamos y nos tendríamos ahí al monte y a dormir así todos esos conocimientos compartir con ellos a mí me hace feliz no son malos no son negativos en especial son positivos porque la gente aprende ustedes también aprenden porque muchos de ustedes a lo mejor quieran ir al servicio militar o quieran pertenecer a las fuerzas armadas van amigos este es una silla táctica este es aluminio y este es una tela bien bien resistente se moja vimos todo ahí y no pasa nada porque nosotros esta silla táctica la llevamos a donde sea porque nos sirve para tomar un pequeño descanso tenemos esto que es una carpa y aquí viene con todos sus equipos sus materiales tenemos un colchón inflable de media plaza algunos van a decir este muchacho ha salido medio añeñado ahorita que estamos ya en un siglo futurista que mejor que no va a aprovechar las cosas que van fabricando algo nuevo algo como crean los gringos no yo me sorprendo que tienen cosas buenas entonces vamos a llamarle a mi mami que están por allá cogiendo aguas se me olvidaba amigos este es una bomba de inflar ya les dije que ahorita todo es innovador esto podemos inflar rápido de otro colchón inflable amigos quiero volver quiero volver un poco al pasado anteriormente cuando yo hice la conscripción había las medias carpas no había lo que es ahora la carpa y glú porque la carpa y glú se arma rápida en cambio una media carpa si se demoraba en armar porque tocaba por acá poner las destacas y todo entonces si se demoraba un poquito peor si nos coge el agua cero nos mojamos hasta armar esa media carpa ya estamos con mi mami ¿cómo está mami? ah que bien jodido parece que va a llover parece que va a llover va a llover va a llover alguna vez ha visto usted una carpa militar no no he visto como no gusta no traes para conocer usted mami cuando usted como se imagina que nosotros dormíamos en digamos en la selva cuando estamos nosotros haciendo algún trabajo ahora como te dicen en la selva verme en cartitas pero nunca he conocido pues escuchaba y si quedarme en las cuevitas así dentro de las ramas ahí si nos toca improvisar ahí si donde haya un arbolito donde haya medio bueno ya una cueva se podría decir ahí si ya nos tocaría ocupar ese lugar y y dormir en esa cueva justo ahorita escogí el aguacero ve buena manera de probar esa carpa a ver si sirve o no sirve aquí tenemos esta carpa iglú vean aquí mami esta es una carpa iglú con todos los materiales vamos a enseñarle a armar rapito porque ya pues cogen la aguacera armar rapito esto se llama pali creo que mami esta es la carpa mami le tiramos de aquí la carpa así la abrimos de ahí vean y esto estamos haciendo real con lluvia real no es que están botando los bomberos eso jale mami jale eso mami vean amigos aquí tenemos unos agujeritos que lo colocamos esto por aquí mami así ahí vean ahí ya perdemos mi mamis de rápido aprendizaje mi mamis de rápido aprendizaje y terminamos miren justo ya va a jugar duro vamos a entrar porque nos va a coger al aguacero vamos a entrar si ahí está ahí está mamis de puestos viejos tamo mi mamis antes tenía unos colchones de tamo o sea es decir de la del tallo de la cebada rastrojo si el rastrojo era el colchón miren este lo colocamos aquí vean este lo colocamos aquí y le damos manivela ahí medio hora después sigue en el colchón y así quedó nuestro colchón inflado si se demora un poquito pero vamos a meterle aquí para que mami se meta a probar el colchón para andar 221 para andar 221 para que mami se va a dormir ahí adentro que se acuesta a ver como se siente y así quedó en el cuerpo nada nada no es que está puro aire bonito está déjalo hacia conmigo va a quedar listo ahí ya no he de mandar bueno amigos hemos terminado de armar la carpita y un colchón para mi mami está bien cómoda la linda hacer este colchón y anijara que mi colchón de paja ahora sí pues mami ya va a dormir y vamos a cerrarle la carpa y aquí nos vemos mañana y ahí le dejamos a mi mami hasta mañana estamos llegando al punto más alto de aquí este, esta colina uuuh que, que vista wow vean muchachos listo otra por favor uuuh sin duda amigos la naturaleza nos puede ofrecer una de las vistas más espectaculares que tenemos que bonito amigos les recomiendo cuidar la naturaleza no botar la basura en los bosques ahorrar el agua con eso ayudaremos muchísimo nuestro medio ambiente que bonito uuuh y que mejor que no terminar este pequeño tropecito que viene desde abajo desde la casa trotando hasta acá je bonito bonito yo sigo aquí con esta pajilla bueno los que somos de campo comprenderán con para qué se utiliza esta pajilla bueno �부터 vamos a ver todo vamos a ver todo vamos a ver que fogo no كم